Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan atropellando las leyes de Nicaragua para robar más propiedades. En su más reciente acción delincuencial, ordenaron a la Procuraduría General de la República declarar de utilidad pública 35 lotes ubicados en Managua. Todas estas propiedades son varios millones. Están en manos del Estado nicaragüense. Los argumentos son insólitos. Dicen que los terrenos están abandonados y se los adjudicaron como propiedad del Estado, pero al mismo tiempo dicen que esas tierras podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses. El acuerdo administrativo firmado por la procuradora Wendy Morales tuerce, como siempre, las leyes, incluso las mismas que ha aprobado la dictadura, para intentar justificar estas confiscaciones. La publicación se ampara en el artículo 4 de la ley 229 o ley de expropiación, que establece la declaratoria de utilidad pública, pero pagando una justa indemnización a sus legítimos dueños, cosa que no harán los andinistas. El Estado las declaró propiedad del Estado. En el conjunto, las propiedades usurpadas suman 21.653.13 metros cuadrados de terreno. No especifican quiénes eran los dueños ni la ubicación de las fincas. Solo presentan los números de registros catastrales, información que únicamente maneja quien figuraba como el dueño del terreno, la alcaldía donde está inscrita y el registro de la propiedad. Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero. Estas confiscaciones se suman a las miles de hectáreas y negocios confiscados por el régimen sandinista desde el 2018. Las propiedades de más de 5.000 ONG, los bienes de más de 450 opositores a los que ha declarado traidores a la patria, fueron robadas mediante órdenes ilegales de la maquinaria judicial bajo control de Ortega. Propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Más confiscaciones. El estado de Nicaragua se apropia de 35 terrenos en Managua. Más bien parecen cómplices de los estafadores porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo y da la impresión que ahí se está investigando y se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. Daniel Ortega pisa el acelerador en su voracidad. Roba propiedades, congela cuentas y engorda el botín a costa de los bienes de quienes se han atrevido a desafiarlo o a criticar a su régimen tiránico. Pero lo importante es que esa riqueza más la vida que está en manos de delincuentes, esa riqueza más la vida está en estos momentos en manos del estado a disposición del pueblo. Dice que esos robos descarados beneficiarán al pueblo. Propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad. Un primer recuento de lo robado por el régimen sandinista da cuenta de al menos 250 millones de dólares, según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, titulada La Punta del Iceberg de la Nueva Piñata del régimen Ortega Murillo. Las expropiaciones prosiguen. La Procuraduría General de la República se adjudicó 35 propiedades privadas recientemente. Se desconoce a nombre de quienes estaban esos terrenos. El lote más pequeño, de lo robado, comprende 123.87 metros cuadrados y el de mayor extensión, 2.309.39 metros cuadrados. El abogado y defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, repudia esta acción confiscatoria y la califica como un atropello más de la dictadura sandinista. El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece una expresa prohibición de confiscación de los bienes propiedades de la población nicaragüense. Con una excepción que es expropiación por razones de utilidad pública, razones sociales, con una previa y justa indemnización. Lo cual acarrea la realización de esa apropiación con un procedimiento donde las personas afectadas son parte o deben ser parte con todos los derechos de garantía. Para el abogado nicaragüense Juan Diego Barberena, esta decisión del Estado certifica el uso inapropiado de las leyes para confiscar y sembrar miedo en el país. Hay una violación de un sinnúmero de leyes, empezando por el artículo 44 de la Constitución, que estatúe que el derecho a la propiedad se protege y que la confiscación está prohibida. Y además, pues las propias leyes ordinarias sobre la expropiación establece que esto debe ser en el marco de un proceso legal en donde la persona afectada, el propietario afectado por la declaración de utilidad pública, tiene el derecho a oponerse en juicio. ¿Verdad? Este, el derecho a oponerse en juicio y, pero además de eso, la declaración de utilidad pública, según el párrafo segundo del artículo 44, requiere una indemnización justa, por lo justo y precio, es decir, por el valor del mercado o la propiedad, ¿no? En principio, la Procuraduría indica que la expropiación se llevó a cabo porque los terrenos estaban en abandono, pero el renglón seguido aduce que esos espacios podrían ser utilizados para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, anunció la expropiación de más de 30 propiedades argumentando o señalando los riesgos supuestos de comisión de crímenes y que propiedades abandonadas pueden estar siendo utilizadas para cometer crímenes y que la razón era expropiación por razones sociales de utilidad pública. Sin mencionar, sin mencionar, para que haya expropiación, entendiéndola como tal, debe garantizarse un procedimiento donde las personas afectadas, por supuesto, son citadas, se les inicia un procedimiento para el derecho de ser oída y que esa expropiación cumpla con los requisitos de la Constitución. No hay indemnización justa, ¿verdad? No hay previa audiencia de las personas afectadas ni el derecho a que se puedan oponer a la expropiación. Evidentemente, en la resolución de la Procuraduría, pues, utiliza en el lenguaje la narrativa de la dictadura de Ortega Murillo de que ellos van a preservar la paz, que esos bienes inmuebles podían ser utilizados para tratar en cuanto a la seguridad del Estado, etc. De tal manera que, en efecto, es una reedición de la ley de los ausentes, ¿verdad?, que tuvo vigencia en los años 80, pero que se manifestaba en algunas de las causales tasadas que tenían los decretos de reforma agraria relacionados con las propiedades ociosas o abandonadas. Otro de los aspectos que se guarda el régimen es el precio de cada lote y la ubicación de las propiedades. Al regresar, Ortega quiere reeditar la ley de los ausentes de los años 80. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Todas estas propiedades son varios millones. Están en manos del Estado nicaragüense. Esta continuidad de los robos del Estado revive el fantasma del decreto 780 aplicado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el 19 de julio de 1981. Ese decreto, que en esa década se conoció como Ley de los Ausentes, oficializó la confiscación de propiedades de personas que habían tenido que abandonar Nicaragua. Me impusieron la ley de los ausentes y luego, con esa justificación, nos confiscaron mis bienes. Y no solamente los míos, pues de muchos campesinos de la zona. Mediante ese decreto en los 80, los andinistas ordenaron caerle a todos los bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses. Yo creo que esto es nuevamente una manifestación más de la dictadura europea murida, de pretender tomarse, digamos, mano militar y sin ningún tipo de cobertura legal los bienes privados, ¿verdad? Me parece a mí que esto es una reminiscencia de aquello que se llamó jurídicamente un decreto en los años 80, de la disposición de los decretos de reforma del área, en donde a las propiedades ociosas que ellos le llamaban, pues se las confiscaban. En este caso, hablan de propiedades abandonadas y entonces por eso se las están, digamos, tomando. Continuación de lo que ya vienen haciendo con personas despojadas de la nacionalidad, con cancelaciones de organizaciones a las cuales también le están confiscando sus bienes, e inicia posiblemente una racha contra miles de personas que están fuera del país y que probablemente sus propiedades, por supuesto, al no estar, pueden considerar como en el pasado, considerar las inocencias y entonces se establece la posibilidad de iniciar un nuevo patrón, una nueva etapa que está dirigida a seguir despojando los bienes de los nicaragüenses obtenidos legítimamente y que constituiría en la práctica no solo despojo, sino un verdadero robo y además convierte a Wendy Morales como la gran confiscadora, ejecutora, perpetradora en nombre de la piranía Ortega Murillo. A diferencia de los 80, a estos afectados no se les da un plazo de reclamo ni de 15 días, es inmediato. El robo se sella con la publicación en la Gaceta y cualquiera de los confiscados queda en la indefensión total. Sin embargo, como ya ocurrió en esa época oscura de la historia reciente del país, lo que sí es seguro es que esta nueva piñata caerá sobre los hombros de los nicaragüenses. Serán generaciones enteras las que estarán condenadas a pagar otra vez este otro atraco del sandinismo. Están pegando brinco algunos bancos, más bien parecen cómplices de los estafadores. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulos66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.